Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y estamos de regreso con la revisión del episodio número 9 de la décimo tercera temporada de RuPaul's Drag Race, el episodio del Smash Game. ¿Estás lista, hermana? ¿Qué te parece? Ay, hermana, yo estoy lista y vengo un poco filosa, hermana, porque nos dejaron una semana. ¡Vengan a salud de hoy! ¡Qué icónico! ¡Hermana, claro que sí! El muy icónico. Mi primer vestuario drag, así fue mi debut. Así que hoy me quise adaptar a la temática y dije, ok, claro, voy a usar este fabuloso headpiece. Y pues, adelante. Espero que les guste mucho. Como debe de ser. Pues entonces ya, sin más para alargar, comenzamos con nuestra revisión de hoy. Después de 15 días que no nos veíamos. ¡Qué manera de extrañarles! ¡Comenzamos! Bueno, sin detenernos mucho, rápidamente, en el mini reto, como ustedes pudieron ver, hicieron esta especie de banda con una especie como que de tracking. Y es, creo, Genesis la primera vez entre ambas temporadas que al menos hay algo en común que las une. Y entonces, pues, son temporadas diferentes, en lugares diferentes. Hasta ahora no habían coincidido en un runway o en un masirreto, pero en esta ocasión sí coincidieron al menos en el mini. Porque UK hizo eso el jueves. Y qué casualidad que entonces ahora el viernes sale algo muy similar. ¿Será que acaso están como que entrenando a la audiencia para meter Drag Kings en el futuro? ¿Qué tú crees? Yo pienso que estaría genial esa idea tuya, hermana, que pudieran ingresar Drag Kings. ¡Será fabuloso! Hace falta más diversidad en el concurso. Y sobre todo, está muy bueno. Creo que fue una coincidencia muy grande y una gran coincidencia de la vida. Pero me gustó. Me gustó bastante así. También podemos ver y comparar, ¿sabes? También ahora sí que lo que nos ofrece el producto americano y el producto europeo. Total. Y bueno, pues, como ustedes saben, era la semana del icónico Smash Game. Yo te lo juro que vuelvo y repito. Lo dije ya con UK2. ¿Por qué se ponen tan contentas, maricas, si le tienen unos segundos de pasar la mayor vergüenza de su vida? Pues yo las siento muy seguras de sí mismas, hermana. Y al final, como dicen por ahí, pasan las ellas mismas. Porque de entrada te voy a decir. Yo te voy a decir algo. Yo realmente, como espectadora y fan del programa, siento que no alcanzo a tener como un cierto... Nunca. Una conexión al 100%. Porque de repente siento que las participantes escogen a personajes que no son como tan del dominio público fuera de Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Es como si, no sé, aquí yo me pusiera y agarrara de personaje como una Andrea Legarreta. ¿Sabes? Que tú dirías, bueno, ¿quién chingados es Andrea Legarreta? De repente siento que ahí el público que es fuera de Estados Unidos nos la complican un poco y nos hacen como, pues, tratar de entender, pero no nos engancha tanto. ¿Me explico? Por eso es que yo siempre digo que yo no busco intentar reconocer el personaje, sino ver si me hacen reír. Porque es lo que pasa. Yo creo que en todas las temporadas, ¿verdad? Que tú puedes que identifiques uno que otro personaje, pero al final del día... Así es. También porque el show te limita mucho. Y creo que tampoco puedes hacer ningún personaje registrado. O sea, digamos, de una película o cosas así. Tienen que ser como que gente real, ¿entiendes? Ok. Pero bueno, si no es al final la regla esa que tanto la aplicarán, porque al final en otras temporadas ya hemos visto ya de todo un poco. En general, ¿te pareció un buen Snatch Game o qué tú crees? Pues creo que... pues pasó. O sea, estuvo. Cumplió. Cumplió dentro de la temporada, pero te digo, no fue algo que me tuviera atacada de la risa. Simplemente fue como ¡ah! Sí, total. Creo que para mí, obviamente, Gatme hizo bastante bien. Lo hizo muy bien. Nos dio a Paris Hilton tal y como es Paris. Y entonces, también al mismo tiempo, viene siendo como que probablemente de las más conocidas que había en las personificaciones. O eso también la ayudó mucho. Pero yo siento como que Tina no lo hizo tan mal. Correcto. Y Timón es como que también ahí yo creo que más o menos cumplió. Pero ya de ahí en fuera, ¡ah! Bueno, marica, Rosé. Rosé hizo muy bien. Fíjate que te voy a decir algo. Es que, ¿sabes? Yo creo que no estuvo mal. Ahora que me he paralizado la mayoría ahí. ¡Ajá! No estuvo mal. Siento que no estuvo mal, pero como decimos, o sea, siento que dentro de todo, a mí en lo personal no me llevó como al borde de la carcajada, ¿sabes? O sea, como que estuve atento. Y sin embargo, acabas de mencionar a las tres que para mí fueron las mejores. O sea, dentro de ellas, Gatmik me hizo fabulosa porque obviamente nos da una Paris que todos la conocemos, ¿sabes? Sabemos cómo es, hemos conocido su trayectoria y obviamente te cagas de la risa. Y pero fíjate, por ejemplo, Tina. Y había mucho parecido. Aparte, claro, ella la maquilla, hermana. Entonces dijo, me hago la cara de esta mujer. Pero mira, estuvo Tina y Simón con dos personajes que yo en la puta vida he conocido, ¿eh? Jamás. Y te voy a decir, me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Yo pensé que tú los ibas a reconocer porque, bueno, tú vives allá y podrías tener como mayor referencia. Pero yo, jamás. Y me encantaron. Esa tina, hermana. Esa tina, hermana. Recuerda que yo vivo aquí, pero mi corazón sigue en mi país. Sí. Por gusto. Esta semana, pues, la categoría era un literal, un fascinador. Nosotros más le decimos como que, no sé cómo llevarlo literal al español. Es un fascinator. Es como, bueno, pero fascinador existe. Es una palabra registrada. y bueno, es como que este sombrerito con pluma con piedrita, con encaje que normalmente va prendido de un cintillito es mucho como lo que usa la realeza, eso es lo que te pedían obviamente acá lo llevaron más a lo drástico más a lo drástico, más a tú sabes, lo imponente, al drag y era así una cosa más gigante pero si nos vamos literal a la definición creo que mucha gente utilizó algo que no tenía nada que ver. Estuvo muy bueno fíjate que la verdad es que capítulo a capítulo tú y yo los hemos visto va para arriba, va para arriba obviamente como lo hemos platicado aún UK tiene mi corazón realmente, pero me está gustando mucho, siento que la temporada, aunque se está siendo muy larga, va bien, capítulo a capítulo va bien, las chicas no se están dejando, entonces eso me tiene muy contenta. Y comenzamos este Runway, hermana, con Olivia la cual a mí me ha gustado bastante porque nos trajo algo diferente, sabes, a lo que ya nos venía como que acostumbrando y de entrada yo ya estaba casi predisponible a pensar me va a traer algo muy de Payens y no, realmente sacó algo diferente siento que era algo muy pulido, el tocado me encantó, estaba bastante bueno, entonces se veía bien hecho y sobre todo siento que la transición o sea, la aplicación llevando al maquillaje, el cabello estaba muy limpio, sabes, o sea, se veía se veía muy bien, muy on point, me gustó mucho, igual la paleta de colores y tú, es tu de la favorita hasta los guantes ¿sabes? hasta los guantes hermana, yo tengo esos guantes obviamente sí, de verdad me gustó mucho hermana no, fue mi favorita de la noche, pero sí me gustó sí, pienso igual, no fue mi favorita pero totalmente de acuerdo estaba impecable y se agradece porque es lo que tú dices claro al fin se salió de su zona de confort y estuvo bien estuvo bien, de verdad claro lo veía muy bien era como una versión eso hubiera hecho así de Vester ¿verdad? el del laboratorio ¡ay sí, qué bonito, es cierto! tienes razón oye hermana esto así así de bien lo hubiera hecho en el Snatch Game pero bueno en fin ni modo pasamos y ni modo pasamos con la siguiente hermana y ella es Rosé la cual yo la vi y dije bueno Leandra Rose mi hermana que tanto amo abandonó el chat porque esta mujer salió salió muy bien creo que estaba muy linda muy ad hoc el tocado obviamente pues una rosa gigante siento que el vestido era demasiada textura siento que era demasiada pero sin embargo se veía bien o sea entraba dentro mucho de su estética su estilo su silueta entonces creo que también cumplió bastante bien se veía muy guapa se veía sensacional y tampoco fue mi favorita de la noche pero creo que sí estuvo estuvo muy bien estuvo a la par tanto con su trabajo como el Snatch estuvieron a la altura ¿sabes? creo que ellas estuvieron muy bien sí es que lo que pasa es que ya hemos visto tanto de que ya llegó un momento que decimos sí mamá estás estás perra sabemos que te costó pero ya está muy trillado y es que yo creo que aquí es donde viene la importancia de estar constantemente renovándose e innovando porque puede salir de millones quien quita que eso Rosel le haya costado un ojo y la mitad no lo dudo probablemente no lo dudo el de abajo pero ya se ha visto mucho ¿me entiendes? sabes que sí atractivo estuvo muy bonita pero no fue como que no me sacó así me entiendes no claro no cumplió estuvo muy bien continuamos con Utica Queen hermana creo que o sea bien tengo ahí como un sentimiento encontrado con ella porque hermana lo que nos presentó en el Snatch sabemos que fue una mierda a mí no me gustó en absoluto solo su peluca sí me gustó la del Snatch pero lo que me traía en la pasarela siento que entra dentro de una línea de confort que es como muy simple por lo que viene siendo el típico body pero me gusta la idea me gusta cómo lleva la idea tan como por una onda pues graciosa ¿sabes? que es como muy divertida y es muy ella entonces la verdad el look me gustó mucho se veía muy bonito muy divertido el tocado con la canastita me encantó o sea luego era la idea de picnic o sea súper clara y siento que es muy utica ¿sabes? muy campy muy fabulosa cara ese look me gustó no fue mi favorito pero me gustó ¿tú qué opinas? la verdad a mí me gustó en el sentido de ver esa diferencia a que no quiso irse por un típico vestido o algo como que tan formal y como siempre ella pues siendo muy a su estilo la diferente la que no se acomoda a las reglas sino que las inventa y las crea ella y a mí me encantó mucho me gustó de punta o sea de punta a pie lo que hizo pero el Snatch Game sí o sea fue horrible hermana aquello estuvo terrible maricón continuamos con Simón la cual hermana yo mira otra que ya me tenía predispuesta a que le iba a ver encuerada dije voy a salir encuerada con algo gigante en la cabeza no sé y no salió muy tapada salió muy tapada el vestido creo que estaba bonito pero lo encontré muy sencillo el tocado siento que casi estaba hecho con un arte attack ¿sabes? casi como este que traigo yo pero pero no me dio la fantasía lo que me gustó mucho fue el mensaje ¿sabes? estaba es bueno aprovechar aprovechar ese escaparate ¿sabes? para traer este mensaje entonces creo que ahí mira chapot me lo quito pero siendo objetiva y pensando en lo que era la competencia y el reto tomándolo como dos puntos separados siento que el vestido no me la dio y el tocado menos hermana mira a mí me gusta que al fin la vemos elegante porque hasta ahora no lo había hecho no lo había dado y creo que se refinó un poco pero la vi barata ¿me entiendes? es como que no enriqueció su problema sin embargo el mensaje era tan imponente y cuando ella empezó a decir nombre por nombre sí o sea a mí te lo juro que hasta los ojos se me aguaron porque de verdad que es horrible lo que se vive aquí no solo los afroamericanos los latinos también la pasamos horrible ¿entiendes? claro y los asiáticos cualquiera que no sea visiblemente blanco caucásico es una persona que aquí la pasa mal ¿entiendes? y entonces es de verdad como que importante que cosas así salgan en televisión nacional pero eso implica de que ella pudo haber hecho algo mejor sobre todo a las alturas en las que estamos que ya están comenzando un episodio a mostrar las garras las perras las que de verdad están ahí con ganas y entonces ella salió así como que como una hojita blanca que vuela por el aire muy planita y pasamos ahora con Gatnik hermana la cual me ha gustado y no es sesgo sabes que sabemos que nos gusta mucho pero la verdad también hemos hemos mencionado cuando no nos ha gustado y la verdad es que en esta ocasión también me ha gustado bastante me pareció muy divertida la onda muy punk creo que de desde la tapita del tacón hasta esa punta con con diamante y sangre se veía fabulosa sabes el concepto genial me gusta mucho esta chica me gustó mucho que fuera esa cara blanca con la cual la conocimos hace mucho tiempo o sea que es como su 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 signature entonces me encantó todo paleta todo ¿tú qué opinas? a mí se me quedó debiendo ya yo estoy en el que las expectativas mías con ella son tan altas que sacar algo así es como que no me llenó lo suficiente tú sabes yo tengo un hoyo grande profundo es como una cosa así que digamos que lanzada al vacío sin fondo hambriento entonces ese hoyo mío ella no me lo llenó ¿entiendes? de hecho creo que probablemente su pieza de la cabeza fue de los más básicos es como que no lo vi tan trabajado si me entiendes era un poco sí claro y es como yo dije ay pero Gami tú mami pero sí reconozco que sí se veía muy perra muy se veía muy perra se veía muy bien súper divina es solo que ya para ella es como que no lo veo a lo que yo pensé que ya iba a hacer claro pero sí pero sí estuvo bien se merece nuestro respeto y obviamente vuelvo y repito su Snatch Game fue icónico entonces le ayudó bastante por el trabajo de la perra la verdad que sí le ayudó bastante el Snatch Game para quedar en la posición que quedó obviamente y el atuendo o sea estuvo muy bueno te digo pero lo que tú comentas es muy cierto continuamos con Denali fíjate que me ha gustado su pieza de la cabeza siento que estaba como muy muy prolijita muy bien hecha o sea tiene como ciertos detalles se veía muy limpia me gustó mucho y quiero rescatar que haya usado los patines ¿sabes? que usara los patines me gustó mucho porque obviamente tiene que explotar todos sus talentos y mostrarlos ahí es tu ventana ¿sabes? es como que dalo muestra todo lo que tienes porque a partir de ahí tú no sabes quién te va a ver quién te dice que mañana no te vas a otra compañía pues sabes saben que eres una chica que patina y te van a ver millones entonces esa parte me parece muy interesante de ella que utilice esos elementos en los que ella está preparada lo fusione el atuendo no fue como mi favorito siento que ella nos ha traído cosas impresionantes como la vez de las cuentas ¿sabes? entonces siento que el atuendo pudo haber hecho algo más increíble pero creo que lo alcanzo a justificar porque creo que ella pensó en llevo los patines a huevo o sea de ahí qué parte a los qué puedo usar que lleve a los patines ¿sabes? porque era los patines ya están dentro del reto siento que así fue como ella construyó su idea ¿sabes? partiendo de tener los patines algo que lleve los patines y que se sintiera cómoda divertida y llevar este atuendo creo que estuvo pues cumplió estuvo bien más no fue mi favorito ¿tú qué opinas? mira estoy totalmente de acuerdo contigo yo siento de que si tú estás en una plataforma como esa y tú tienes algo que no todo el mundo puede hacer maricón explótalo sácalo asegúrate que lo veamos antes que te boten o antes que pase lo que pase entonces yo por eso aplaudo a Denali porque en el primer episodio salió con sus perros patines de hielo ahora sacó unos comunes pero los sacó y es lo que tú dices ahora todo el mundo ya en este planeta saben de que el maricón patina y pueden hacer ciertos trabajos que no todos van a poder es como si ahora aquí alguien va buscando alguien que haga malabares me van a llamar a mí no maricón te van a llamar a ti que fue el que todo el mundo vio haciendo maravilla ¿me entiende? entonces si ustedes tienen algo que no todas podemos hacer no pierdan la oportunidad de demostrarlo la oportunidad como era una categoría donde la pieza de la cabeza era lo fundamental la de ella fue tan icónica no es primera vez que hemos visto algo así alguien creo que hizo una vez algo parecido no era con una cafetera pero era algo así también como de una bebida vertiéndose pero igual estuvo icónico de hecho creo que fue de los más trabajados en general de todas las cabezas de todas las cabezas que vimos yo creo que probablemente el de Denali haya sido de las más complicadas yo no sé si continuar sin mencionarla no sé si dejártela a ti pero no quiero que tengas tampoco el mal sabor de boca si es de que por ti me sacrificaré continuamos con Elliot la cual hermana no tengo palabras de verdad para esta chica creo que apunte algo que dice bye no me gustó en absoluto esas greñas hermana ni yo revolcándome dando el brinco viejo en el antro a las 6 de la mañana quedo tan despeinada tan no 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 aunque traía tu peluca no tú sabes yo creo que era similar porque yo pensé igual pero no no eran iguales no es la misma no porque la mía tiene la mía tiene otros colores la mía tiene malva pero si es muy parecida ok es parecida pero yo ella la tenía muy despeinada muy feita el atuendo no me gustó en absoluto sin hablar del maquillaje hermana yo no sé si le veo pintarse la boca porque yo no sabía ni para dónde ayudarla la verdad no 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 el tocado la pieza de la cabeza no te lo voy a decir que no esa sí me gustó estaba como como bonita como bien estructurada como bien acomodada las plumas pero yo lo vi básico hermana es muy básico para los que estamos en la competencia drag racer ese tocado yo me lo llevo al club sabes me lo llevo a hacer un show tranqui sabes no en una competencia con la vieja duca en el sentido de que era hecho de plumas que es como realmente se hace un fascinador pero cumplió en ese aspecto es como que ella de pendeja la pobre dijo oh categoría de fascinador déjame googlearlo ok tiene que ser de piedra de pluma de no se que ver de encaje ok voy a utilizar uno de esos tres elementos ella no se fue más allá y no estaba mal pero claro es que no 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 es que yo no sé a lo mejor no estaba tan feo pero es que en general ella vio tanto asco que que hasta afeaba la pieza ay yo no sé para mí fue de verdad un desmadre total que asco es que mira con un maquillaje bonito con otra peluca con otro cuerpo con otro vestuario con otra dará cuenta después de verse muy bonito ¿sabes? pero realmente siento que ella no total no hermana no 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 definitivamente está donde está bien merecido porque eso es snatch game total hermana tina bernard la siguiente en esta categoría hermana la cual no sé qué pensar me gustó la idea o sea me gustó la idea porque no se repitió con nada fue creativa ni a mí se me hubiera ocurrido pero la pieza de la cabeza no siento que era un vi la cabeza de un mono recortada y pegado en la diadema y ahora me la pongo porque de ahí para abajo se veía muy bien ¿sabes? creo que si le hubiera puesto el mismo empeño al atuendo junto con el tocado o sea el mismo atuendo el mismo empeño para hacer el tocado como el atuendo le hubiera salido mejor ¿sabes? porque no se veía mal se veía muy bien el atuendo se veía bonita silueta composición textura con la flor o sea se veía muy bien se entendía pero esa la cabeza del caballo no sister a mí no me no me lo dio tanto la pieza del cabello ¿tú qué opinas? yo lo odié con todas las fuerzas de mi corazón yo siento de que es una burla que ella lleve esa verga que se puso en la cabeza porque estaba muy mal parecía te lo juro estaba muy mal parecía un una qué sé yo un personaje de estos pobres que tú rentas para una fiesta de cumpleaños de tu hijo era como una payasa vestida en color mierda que si es ¿entiendes? porque le cambió el color muy mal esa pieza y el outfit yo no soy fan en lo absoluto de ese tipo de color ese color en cámara se ve mal luce puerco cochino luce como pura mierda como estiércol y no además aquellas flores es como que era demasiada información ya yo entiendo es que mira ella a lo mejor si lo hubiera editado a menos porque ok ya yo entiendo es una carrera de caballo es un derby es ok te entendí en los derby está que si la que gana con su mierda están las flores porque así adornan las parcelas está la que está la jinete pero no te vayas tan explícita que verga pintaban ahí aquellas flores aquella combinación de aquel color mierda del vestido y aquellas flores rojas que parecía una guirnalda de esta navideña las cosas esas que se lindan en las puertas cuando estamos en navidad yo dije no 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 que la quemen pero que la quemen cojones que no quede ni la ceniza y sin más ni más te parece si pasamos ahora si con tu gemela con tu favorita Candy Candy si son el Jin y el Jan hermana el Jin y el Jan no me gustó creo que su su tocado ya lo hemos visto y mi cabeza quiere recordar quiere recordar donde he visto este tipo de tocados y no estoy tan segura si Jan en su temporada presentó algo así cuando tenían el vestido los vestidos negros como de novias porque yo le vi también yo le vi un tocado así a una de mis hermanos de temporada de las chicas temporada 1 yo le vi un tocado así con el nombre y todo en plumas pero no me acuerdo a quien le vi de las chicas de Drag Race ese tocado a base de su nombre y en plumada no me puedo acordar a quien pero estoy seguro que era Jan pero bueno de ahí el atuendo siento que no le favorecía nada hermana en nada porque sabemos que la chica se veía nuevamente sin cuello así así hermana o sea no le favorecía para mi no le favorecía nada por enésima vez se volvió a poner el mismo fucking collar en el snatch game al punto que yo dije es la única joya que esta perra singa trajo a la competencia ay oh no somos ciegas no somos estúpidas nos hemos dado cuenta que te has pasado toda la temporada con el mismo fucking collar que además no le da porque el cuello que no tiene hasta el varón se lo pone esa pieza realmente no le favorece en absoluto hermana se lo pone de varón se lo pone de drag se lo pone para dormir se lo pone para ir al super yo no sé pero la verdad es que no fíjate que no me gustó tanto la candy siento que y aparte sabes que siento que en el snatch yo pensé que ella iba a figurar mucho en el snatch game ¿sabes? por como es pero siento que el personaje que escogió no le dio no lo así es como que no lo llevó pero pasó creo que sí y lo podía haber explotado porque Patri está como cierta no es necesariamente cómico pero es tan queer es tan gay tan flamboyant así es ella hubiera podido explotar esa mariconería intensa de Patri y hubiera sido ya como es la candy claro hubiera sido increíble pero ¿sabes qué siento? se atontó se atontó porque yo la vi de hecho yo pensé que ella probablemente podía ser hasta de las que hubiera ganado y no para nada yo pensé que iba a ganar para nada que yo mis expectativas quedaron cumplidas yo pensé que iba a ser muy bien pasó pasó desapercibida yo también pensé que iba a ser muy bien dije no aquí la candy se va a lucir y va a demostrar pues por qué la semana pasada pues sí tenía que quedarse ¿sabes? pero pues no simplemente pasó desapercibida y yo la vi ahí disfrutando del trabajo de sus compañeras yo la vi a risa y risa de las de lo que las compañeras estaban generando en el momento pero ella se quedó abada y bueno resulta que entonces Gakmi gana yo por lo menos de mi parte hermana 100% de acuerdo no tengo ni que ahondar en eso o sea se vio yo también la puta ganó ganó bien merecido ganó bien merecido también quiero yo yo estoy totalmente de acuerdo allá en casita que dice el público ¿están de acuerdo? estamos súper de acuerdo y ahora nos vamos a las menos a las bottom de la noche Yutika y Elliot nadie hizo peor en el Smash Game que ellas dos y en el Runway o sea Elliot fue un vómito Yurika no fue tan mala pero en el en el Smash Game sí sí estuvo en terapia intensiva en una unidad de cuidados intensivos estuvo en terapia al punto de morir y yo hermana yo en un momento pensé bye Yutika porque sabemos que la Elliot es muy perra y dije es muy perra en el escenario muy patona ya la vimos les pusieron una canción como que la verdad no le favorecía pues creo que mucho a Elliot no le daba como mucha energía y sí creo que estuvo estoy a favor en que se quedara Yutika yo creo que cada quien hizo lo mejor que pudo acorde a sus capacidades Yutika la verdad me sorprendió yo no creí que ella era capaz de sobrevivir un doblaje si caía en algo así pero ¿te acuerdas? yo estuve totalmente de acuerdo a pesar de que las dos me habían gustado yo sí creo que obviamente si ella merecía la oportunidad o quedé muy feliz con que la dejaran a ella y fuera la otra aquella la que mandaran para la casa porque al final del día Elliot ya es como que ella también venía como que sobrando no nos hacía nada del otro mundo ya la competencia está casi que a mitad entonces es como que ya o sea es tu momento mami y para el cual fue tan decepcionante todo lo que hizo en el episodio y así ¿quién tiene ganas de dar una segunda oportunidad? se quedó entonces se queda Yutika hermana una semana más y bueno pues así ya termina nuestro trabajo por hoy gracias a todos por haber venido por habernos acompañado así les digo les mando un beso grande a todos recuerden suscribirse activar la campana de notificaciones comenten que siempre le contestamos compartan este video regálenos un like también sigan a mi hermana Génesis por sus redes sociales y también apoyen su negocio su tienda su emprendimiento ponte-pela así que mi hermana como siempre te digo y ya viene la página web hermana con cosas que les pueden interesar aquí a mis hermanas dragonescas yo sé que les va a interesar entonces ya viene hermana ya viene ya viene hermana pero también ¿sabes qué? aprovechemos también para que los invites a que se suscriban a tu podcast sí escuchen el podcast en privado disponible en Spotify por favor les va a encantar lo estoy haciendo cuatro veces a la semana si les parece mucho déjenme saber y los reducimos a dos o tres porque estoy experimentando también mira estoy hoy con uno de mis tres C's de uña que me llegaron directo desde Medellín Colombia no sé si se alcanza a ver esta belleza pero bueno nada en fin gracias Génesis que te amo fabulosas hermana y pues nada sin más ni más hermana a toda mi gente bonita de Guadalajara o gente que venga a Guadalajara recuerden que los espero todos los viernes y sábados en Blow Social Club recuerden Génesis en la entrada y les van a hacer su descuento también entonces ahí nos vemos trabajando hermana poco a poquito la pandemia ahí nos va dejando reactivarnos poco a poco y además estoy aquí muy feliz y muy contenta y me encanta a todos muy pronto así mismo entonces nada te amo hermana gracias a todos por venir y nos vemos en un próximo video bye ay Dios mío